Desde muy temprana hora comenzó la movilización de los diferentes cuerpos de seguridad en el municipio de Tamuín. En Palacio, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se reunía para definir las nuevas estrategias que se pondrían en marcha para disuadir la delincuencia. Pero nada detuvo a los amblovers en Tamuín, ni el calor abrasador que envolvió a la huasteca, ni los hechos delincuenciales. Desde antes de la una de la tarde, hora programada de la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a territorio potosino, profesores jubilados, posesionarios de predios y las familias de las personas desaparecidas lo esperaban afuera del aeropuerto. Y él estuvo ocho meses, ocho meses preso. Le decían que le iban a hacer audiencia y se las posponían, mientras que ellos arreglaban papeles falsos para poder quitarnos nuestro terreno. Mientras los maestros jubilados se preparaban para entregar al presidente el documento en donde plasmaron los adeudos a los docentes que arrastraban desde hace varios años, las que sí alzaron la voz y fuerte fueron las madres en busca de sus desaparecidos. A través del colectivo Voz y Dignidad señalaban las cifras que iban en aumento y las autoridades, lamentablemente, no hacían nada. Toda la violencia que existe en mi pueblo. No puedo estar segura en mi pueblo. Me da miedo salir a los tacos a las ocho de la noche. Me da miedo llegar de mi destino al autobús porque no hay taxis. Me da miedo andar en la calle nada más oscurece. Nos da miedo que nos sigan desapareciendo. La llegada del presidente al aeropuerto de Tamuín provocó una euforia entre los que lo esperaban. Un remolino de personas, entre gritos y empujones, cubrieron su vehículo. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! López Obrador se comprometió a destinar una mayor inversión para que se haga una realidad el proyecto de modernización de este aeropuerto en el municipio Catanero. Y la ruta de los Zamblovers continuó. Durante el trayecto para trasladarse a Gilitla, sobre la carretera lo esperaban más de un centenar de personas. Durante su mensaje, el presidente les garantizó que nadie le quitaría los programas sociales. Por el contrario, aumentarían. Pero para no errar, recalcó que la continuidad de la 4T era importante y cualquiera de las corcholatas tenía la capacidad de seguir el camino que él empezó. Pero no habría reelección. Los que pueden entrar al relevo, a sustituirme, todos. Son gentes con convicciones. Yo los recomiendo a los que están participando, a todos, los recomiendo. Y quién va a decidir, ya no es como antes, que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez, el que se mueve, no sale en la foto. Y ahí estaban todos, engarrotados. No, ya no hay tapado, ni hay destapes, ni hay cargadas. Ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere que sea el candidato a la presidencia de nuestro movimiento. Anunció que en marzo del 2024 quedaría concluida la carretera Valles Tamazunchale. Luego de pernoctar en el pueblo mágico de Gilitla, el presidente se encaminó a Tamazunchale. En el evento oficial se comprometió a construir un libramiento y comprometió al gobernador del estado a construir caminos. Le estoy pidiendo al gobernador, y ya lo escuché a Ricardo y va a cumplir, de que nos va a auxiliar atendiendo la construcción de los caminos a las comunidades. Es su compromiso. Gracias.